Cuando no Niño ya tenía en el mirar Esa loca fantasía de soñar Quise ser un gran malote Al igual que el papelote Que levándose entre nubes Con el viento de esperanza Sube y sube Y viví en ese mundo de ilusión Y escuché Solo mi propio corazón Mas la vida no es juguete Y el irismo es un billete Sin valor Yo quise ser un papelote Buscando altura a mi ideal Tratando de explicarle Que la vida es algo más Que darlo todo por comida Y he sido igual que un papelote Al que un mal viento puso fin No sé si me faltó la fe La voluntad tan solo sé Que me apartó de ti Enamoré Solo tuve decepción Regalé Por no vender mi corazón Y se persos olvidando Que la vida solo es prosa dolorida Que va dando lo mejor Y abriendo heridas Esta vida Y ya ves Que este cansancio sin final Hizo trizas Mi sonrisa de cristal Cuando veo un papelote Me pregunto aquel malote ¿Dónde está? Yo quise ser un papelote Buscando altura a mi ideal Tratando de explicarle Que la vida es algo más Que darlo todo por comida Y he sido igual que un papelote Al que un mal viento puso fin No sé si me faltó la fe La voluntad tan solo sé Que me apartó de ti Tratando de mi Tratando de explicarle